Ven a probar el increíble dogo de 50 centímetros de largo. Es el más grande de todo Yucatán. Medio metro, así como lo oye. Búfalo Grill es la madre de estos enormes y deliciosos ultradogos. Nuestro hot dog es de 50 centímetros, los centímetros son reales. Tenemos la regla de una sola salchicha, un solo pan. Las salchichas tienen un toque rico de chipotle y pues todo lo elaboramos nosotros tal cual. Este gigante viene con un gran reto. Y es el reto de 5 minutos. Es todos los hot dogs de 50 centímetros. Entran en el reto, es con tus papas y tu bebida. Se lo acabas en 5 minutos y es gratis totalmente. Las veces que quieras repetir. Estos enormes dogos son tan increíbles que llamaron la atención del gigante del streaming. Fue Netflix quien nos invitó a participar en la serie La Divina Gula. Recientemente participamos en la serie de La Divina Gula en Netflix. La verdad fue un sueño muy padre, muy bonito de haberlo realizado, haberlo cumplido. Ahora sí que no pensamos, no creímos en haber llegado hasta ahí. La verdad fue un largo camino que recorrimos. Así que si quieres aceptar un reto o solo probar el dogo más grande de Yucatán que salió en la serie de Netflix, no dudes en visitar Buffalo Grill. Cuestan entre 200 y 280 y lo comen hasta 3 personas.